Y para los vaqueros, por siempre. A sus sueños, a sus sueños de vaqueros como tú... Que se han entregan las manos del Señor, que se va a caer en manos... A su señor vaquero. A su señor vaquero. Arriba, dos manos, ¡sí, Señor! Que le dejaron de todos, de todos, de todos, de todos... Y bueno, pues, de los años, Señor, y nos disculpa a la señal. ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!